seguimos adelante de inmediato nos metemos de lleno en el rally las canarias el corte inglés pero en la noche de hoy les queremos ofrecer algo interesante del recambio payadares y como saben ustedes principal patrocinador de este programa con el lubricante wolf y es que está ocurriendo en muchísimos podemos sacar el cartel muy está ocurriendo en muchísimos talleres que están llegando por aquellos de la crisis pues muchísima gente con el motor con muchísimos problemas en los motores de su vehículo y ocurre que están poniendo cualquier tipo de aceite y no debe ser así el coche los años que llegue cada coche en el propio vehículo en el manual del vehículo viene el aceite que tiene que utilizar mucha gente para ahorrarse un durito o por desconocer desconocimiento y en el propio taller a lo mejor no le informan bien pues le ponen cualquier aceite barata al vehículo y lo que está haciendo es perjudicar el motor y tener muchísimos problemas se van a encontrar en muchísimos talleres el cartel ese que acaban de ver ustedes y que vamos a poner de inmediato que son unas recomendaciones para que sepa que aceite lleva el motor de su coche es algo interesantísimo como digo y que debe de conocerlo cada uno de los que tenemos en nuestro vehículo a veces nos confiamos vamos al taller tenemos confianza con él y no sabemos el aceite que le ponen y es interesante saber qué aceite le pone al vehículo todo esto lo está transmitiendo en un spot que va a salir en este programa de kilómetro 0 y para hacer el spot se hace ante también un making of que quiero que lo vean y lo compartan con nosotros que ha hecho como digo recambios valladares desde wolf somos muy pendientes a la alta calidad a las últimas especificaciones es nuestro objetivo siempre estar con las últimas tecnologías y de ofrecer un producto de muy alta calidad como comercial de valladares he visto que hay mucha falta de información en los talleres con esta campaña queremos informar no sólo al mecánico que sepa qué es lo que realmente tiene que poner a cada motor a cada vehículo sino que también el usuario en un momento dado quede bien informado de lo que realmente lleva su vehículo el usar un aceite correcto es muy importante para poder alargar la vida de los motores de cada vehículo no sólo se está utilizando por la calidad que tiene tiene muy buena calidad los aditivos que se le ponen a los aceites van en concorde con los fabricantes ahora word por ejemplo a sacar una muy buena campaña o va a sacar una muy buena campaña con un postre indicativo en que dice los aceites que llevan según los sueños de la antigüedad del coche bueno pues el making of de un spot que vamos a ver de inmediato pero usted cuando vaya al taller talleres que llevan que tienen el aceite wolf va a ver un cartel como que van a ver ustedes y le indica que tiene que preguntar que tiene que saber en el manual del coche le dice que tipo de aceite lleva su coche su motor de su coche es preferible un aceite buena que no tener que cambiarle muchísimas cosas al motor como digo ese fue el trabajo que se hizo para hacer el spot vamos a ver a continuación cada día traemos más coches con problemas por el uso inadecuado de aceite que acaban dañando su motor en el manual de instrucciones de su vehículo encontrará fácilmente el tipo de aceite que requiere su motor cada vez que cambie el aceite hágalo siempre con especialistas que se comprometan a utilizar el aceite correcto como la red de talleres que utilizan aceite wolf lubricantes de alta tecnología y gran calidad para el mejor rendimiento de cada motor para motores más rápidos limpios y ecológicos infórmese donde vea este cartel o en la web www.wolflubes.com wolf el lubricante vital pues seguimos con gol porque vamos a irnos al rally las canarias el corte inglés que participó un vehículo el de julian falcón el campeón de canarias de montaña con un onda precioso la verdad que fue uno de los coches más fotografiados de el rally las canarias el corte inglés enseguida vamos a ir con ellos y seguimos adelante y nos metemos de lleno ya en las imanes del rally las canarias el corte inglés tiempo de 3 whatsapp tiene 15 vamos a pedirle que sea solo 5 y nos subimos en el coche de julian falcón el actual campeón de canarias me salte yo no estamos con ellos vamos con ellos tenemos por aquí a más gente el caña sport desde santa úrsula david lópez desde candelaria román desde ravelo erasmo álvarez desde la brotaba toño sosa desde santa úrsula jose pablo díaz desde la laguna juan de la rosa desde tegueste laura de la cruz desde icó de los vinos mila gonzález desde el puerto de la cruz tomás hernández desde la orotaba alejandro hernández desde las llanadas y andrés guerra y sebastián garcía qué alegría este programa de cronómetro cero que se hace en la isla de trerife que llega a buena parte del archipiélago canario pero que cada lunes los que nos ven en directo no hay un municipio de la isla que no manden un whatsapp todos los municipios de la isla hay alguien viendo cronómetro cero la verdad que se siente uno contento después de tener 20 canales en casa ahí películas de todo tipo reportajes y se quedan ahí enganchados a ver cronómetro cero un millón de gracias seguimos con wolf y seguimos con recambios valladare y seguimos con julián falcón es un coche que además quedó en segundo clasificado en su categoría y además lo hizo muy bien lo vemos en competición y ¡Gracias! 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 Cada día traemos más coches con problemas por el uso inadecuado de aceite que acaban dañando su motor. En el manual de instrucciones de su vehículo encontrará fácilmente el tipo de aceite que requiere su motor. Cada vez que cambie el aceite hágalo siempre con especialistas que se comprometan a utilizar el aceite correcto como la red de talleres que utilizan aceite Wolf. Lubricantes de alta tecnología y gran calidad para el mejor rendimiento de cada motor. Para motores más rápidos, limpios y ecológicos. Infórmese donde vea ese cartel o en la web www.wolflubes.com Wolf, el lubricante vital.